Pues sí, la semana pasada os decía que nos daban una buena patada en los huevos, hoy ya directamente nos los reventaron, al menos en cuanto a opciones de ascenso directo se refiere. ¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vlog pospartido en esta ocasión para el encuentro entre el Tenerife y el Real Sporting de Gijón que acabó con la victoria de los que no se jugaban nada, 1-Sporting 0, ¿vale? Porque digo que no se jugaban nada porque realmente no se jugaban nada, están a 4 puntos de playoff creo que llegué, a falta de que juegue todo el mundo, tienen prácticamente inaccesible el playoff y el Sporting que podía otra vez meter presión a los de arriba que habían mamado, que podías ponerte a 1 y 2 puntos respectivamente y esperar partidos, sales como si salgo yo. Bueno, como si salgo yo, ¿no? Porque yo por lo menos garro y a lo mejor expulseme porque veo que pongo huevos, a lo que te digo, porque hay algunos hermano que como si me ponen ahí a un par de maniquis. Pero bueno, en cualquier caso, ahora no hay el momento de empezar aquí a crujir los jugadores a los que hizo, porque no hay el momento, porque realmente tenemos la opción del playoff y una opción real y la opción que nos queda. O sea, si queremos subir hay que pasar el playoff porque el Rayo ya lo tiene hecho, o sea, el 99% y el Huesca si gana el lunes ya lo tiene hecho también, ¿vale? O sea, ya lo tienen matemáticamente hecho, o sea, ya no hay opciones de quedar segundos, ¿vale? Ya subiría en Huesca y Rayo, para que lo entendáis todos. ¿Qué nos queda ahora? Luchar por el tercer puesto, afianzar el tercer puesto, asegurar el tercer puesto y ver que nos toca en el playoff. No hay más. El problema con Lye, pues que yo vi un equipo hoy que no sabía lo que se estaba jugando. Yo el equipo que vi hoy salió ahí y no sabía lo que se estaba jugando. No dábamos una patada un poquitín para intentar, yo que sé, ver, marcar territorio. La primera parte clavaron tú un 60% de posesión. Solo tuviste la ocasión de Santos que Lye un robo de Sergio, un pase y Santos un uno contra uno que para muy bien el portero y ya está. Pero yo era una jugada puntual, no hiciste ninguna jugada elaborada, no hiciste ocasiones reales de, joder, ya es el Sporting, voy a tener el balón, voy a moverte el equipo, tengo a Sergio, tengo a Bergantinos, tengo un medio del campo potente... No, no hiciste nada de eso. O sea, tuviste a Spenses del Tenerife, Patadones, alguna genialidad de Rubén, alguna genialidad de Joni, alguna genialidad de Santos, algún eso, recuperaciones y pases rápidos, pero nada, es que no hiciste nada, no hiciste nada mejor que el Tenerife. No demostraste ser tú el que está jugándose el ascenso. O sea, no te demostraste nada, ¿no? No sé, macho. Yo estábamos viéndolo en directo, tenéis ahí el directo resubido por si lo queréis ver. Y nada, tío. Es que no me apetece ni hablar del partido porque, ¿qué? En la segunda parte tuviste una de Carmona de cabeza Solu que la echa afuera, una de Joni muy buena, que tira un balón al medio para el portero, no hay nadie al rechace, dos o tres jugadas dentro del área que nadie coge al rechace, y nada más. Y luego llegaron a ellos una de Malbasic, que ya avisó que la falló Solu, ¿vale? La falló, tiró un pase a Mariño, y luego ya, pues la segunda, que va encima bien por una jugada, en la que Álex Pérez va, pero no va, va, pero no va, de esto que vas, pero no vas, no coges el defensa, no le haces falta, no haces nada, mete un pase al hueco, Calavera piensa que llega, pónse a controlar, no llega, no controla, queda el otro Solu, gol, ¿vale? O sea, llega una serie de errores que no te puedes permitir, o sea, no te puedes permitir esos fallos en lo que te estás jugando, o sea, no te das cuenta de lo que te estás jugando, no, no, no te lo das, no te das cuenta, no te das cuenta, no lo pienses, no lo proceses, no te lo saben transmitir, no sé. Luego, en cualquier caso, ya sabes, minuto, ¿qué? 60 y pico, ya el minuto oficial de quitar a Rubén, o lo que sea, o en este caso, la semana pasada fue quitar a Joni, pues esta semana ya quitar a Rubén, cuando ya quitar a Rubén, ya quitar a Joni. Quites a Rubén y ya, o sea, definitivamente desaparece el equipo. Ya arriba ya no te llega un balón, porque Hernán, yo no sé, Hernán no hay media punta, yo creo que no hay media punta, yo supongo que será medio centro, tampoco Rubí tantos partidos como va a decir si juega mejor en un lado o en otro, pero yo creo que no hay media punta, en tal caso, si vas a quitar a Rubén, entiendo que sea para meter a Nano y jugar con dos delanteros, pero no, luego quites a Santos para meter a Nano. Sí que es verdad que Santos estaba reventado porque corrió más que un hijo puta, pero... Y luego el último cambio, crujes te quites, crujes a Bergantiños, ¿no? Y metes a Pablo Pérez, en plan, venga, Pablin, a ver si te bomben alguna, y ya no tienes ni el balón, o sea, ya no tienes quien ni a poner un balón arriba. Pero bueno, Carmon acabando el partido, tirando diagonales, estrellándose con los jugadores del propio equipo de él, no lo quita, y intocable, yo no digo nada, o sea, si ves a ver que, vale, los córner que saca son efectivos, como este último que sacó, que, joder, fue... no entró por poco, o los otros 10, pero bueno, en cualquier caso, bien. Nada, yo ahora mismo estoy de bajón, sé lo que te digo, pero oye lo que hay, ahora va a haber mucha gente que se va a tirar del barco, lo cual lleva un dato positivo, porque realmente estos que están cuando vas muy mal, nada, no subimos, nada, no sé qué, cuando te enganches arriba subimos fijo, ahora vuelven, nada, van a volver a tirarse, y es lo que mola, o sea, a mí lo que me presta, y el que te, los que te, pero que te, o sea, la afición que te, que te, porque ahora vamos a entrar en un playoff que va a ser esto, una, vamos, una muerte súbita, o sea, va a ser esto que el corazón se nos va a parar a todos, y el que no se pare va a andar cerca. A ver contra quién nos toca, a ver si afianzamos el tercer puesto y no seguimos en barrena, porque ahora mismo el equipo va en barrena, tres derrotes consecutives, pierdes contra el Barça B, que llevaba sin ganar 20 partidos, no sé cuántos, pierdes contra el Tenerife, que de los últimos cinco, pues lo mismo, había palmado tres y empatado dos, perdiste contra el Zaragoza, que fue el único partido que no mereciste perder, pero ahora mismo estás en barrena, estás para abajo. Y el equipo lo demuestra, y el equipo, si ves, Sergio Álvarez está fundido físicamente, yo no sé qué cojones pasa, Vergantiños aguanta el tirón, Canella no sube una vez a la banda, no sé si por órdenes o porque no puede o porque no se atreve o porque está cojonado, o porque yo ni decí que no suba, que quiere subir del todo, Calavera, pues hoy no subió tampoco mucho, en las veces que subía muchas veces me dio en el balón, en defensa, el único error que tuvo fue un gol, eso psicológicamente bajó de Luvien, la semana pasada y ahí echaron la culpa a él, que dos goles fueron por la banda de él, y de verdad fueron por la banda de él, cuando yo ataquen tres pa' uno o dos pa' uno, y es normal que entren por esa banda, y hoy, en un paso al hueco, midió mal, tuvo el fallo, yo humano, todos los humanos pueden tener fallos, pero hay un fallo que te cuesta un gol, entonces, y es lo que hay, ahora no tenemos que crujir a la peña, no tenemos que crucificar a jugadores, yo, hay los que por mí no los ponía más, porque no los ponía más, pero no hay que crucificar a jugadores, ahora tenemos que juntarnos y arrimar un huevo con otro, arrimar un cojón con otro, ganar al Granada la semana que viene, que ganen el Huesca y el Rayo, los dos ya, que ganen, que, bueno, el Rayo sobremanera y tal, pero que el Huesca gane, que gane ya, y que suban de una puta vez, y que nos dejen, o sea, que ya no tengamos opciones de ascenso directo, porque es que si no, la semana que viene van a volver a salir con la cagalera, pero bueno, en cualquier caso, hay que eso, afianzar el tercer puesto, centrarnos, pensar ya en los play-offs, o sea, ya hay que pensar en los play-offs, no hay más, y... y nada, todo va a quedar mucho por delante, pensábamos que me van a quedar con este y tres partidos, pero para mí que van a quedar unos cuantos más todavía, así que con un par de cojonazos, adelante y adelante, chavales, adelante y adelante, hoy estábamos todos de bajón, porque estábamos... es que claro, la semana pasada dieron teales, los resultados de la semana pasada dieron teales, dieron te... dejaron a nosotros que nos hiciéramos unos buenos galloles mentales, ¿vale? unos buenos Vladimir mentales, y bueno, hostia, si ganábamos, metemos presión, y volvió a pasar lo mismo, déjà vu, pero bueno, ya lo que nos queda, tíos, ya lo que nos queda, o sea, ya lo que nos queda, calma, pasar algún fin de semana, que la semana que viene hay otro, y tenemos que petar el molinón, como sea, ¡ah! ¡Qué pena! ¡Chao, locos!